No lo vivimos, malo pecado ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Hay que ser al lado, al lado, al lado, por Dios Por eso le gustó, por eso le gustó Y como soy el amor Por eso le gustó, por eso le gustó 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 Y como soy el amor Por eso le gustó, por eso le gustó ¡Gracias! 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 Bienvenidos, bienvenidos a pasar la viña y a disfrutar esa fecha especial compartiendo acá en este palco. ¡Vamos a un placer! De los temas más recientes, nos vamos por Miguel Ángel Sur y su marido Parqueza, con mucho gusto. Vamos a un placer a los chicos de La Chica del Comite con este mix. Yo puedo creer una vida muy interesante Pero depende para ti, que es interesante Si estás pensando en esto, dejas algo sin amarte Y a veces puede que para ti sea significante A veces no me olvido, pero se pasa sin riesgo Y si la casa no alcanza a pararte, te comproba el gusto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!